En Argentina, Diamond System tiene los mejores productos para el gaming con su nueva marca exclusiva DS. No dejes de visitar su link en la descripción del video. Termina estando medio rota, entonces la acomodan un poco y en alquimia a la mierda. Como estamos, tiene 21 montañas, así que cualquier mano de 5 tierras es instantáneo. Esto puede estar un poco mejor, tal vez. Tal cual, la verdad que estoy ahí. Yo realmente creo que lo que estás diciendo, Boomba, no es que no me interesa, digamos, a contra quién atentan, digamos, la vida de quién atentan, pero no hablar así como de... ¿Viste? Es como si estuviéramos hablando de la época en la que el rey, cuando atacaban la vida del rey, del rey, no, y tipo, no, no... O sea, yo particularmente ya hace mucho tiempo que no creo en seguir a una persona en particular y idolatrar a un apellido en particular y creer que esa persona va a ser la que salve el planeta y que salve... No, 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 no. Los nombres individuales para sacar adelante para mí no existen, realmente. Es una cosa de conjunto, de verdad, de equipo, de verdad, no, no, no. No, me mató el bicho, mira vos. Bueno, iba a decir que el renegado rebelde en esta lista, entrando 2-4 en turno 2, da muchísimo juego porque es muy difícil de matar. Muy difícil de matar, súper difícil de matar. Creo que no tendría que pincharle a este bicho acá, realmente. Sobreviviendo no solamente el removal de un mana negro, sino que los removals que hacen 3 daños también. Pero el oponente decidió tener un inferno al gradas para ahí. Entonces el renegado, obviamente que es un drop 2 particular, pero realmente creo que por el momento prefiero jugar este bicho por sobre la 3-1, por ejemplo, y porque si este bicho logra pegar 3, que el mazo está armado para que logre pegar 3, es lo mismo que la 3-1, mira, la 3-1 me parece muy frágil por el momento. Y si este bicho pega 3, hace 3-3, ya sobrevive el remugo al negro también. Estamos jugando en contra de Grixis Control, por lo que veo, bastante pegante. Y el oponente pasa el turno, a ver, vamos a hacer una cosa. Creo que voy a ignorar el kaito por el resto del partido. Ve a darle al oponente a ver qué hace acá. El gancho carne es diferente, por ejemplo, hay un montón de cartas modificadas. Exactamente. En términos democráticos, bueno, pero ya tenemos que hablar de otras cosas, Zumba. Realmente, no, no. No, o sea, para mí no es todas las cosas que pasan graves en términos como burocráticos, cosas así de atacan a tal persona, no, no, la verdad no. No me parece. Es como que la vida de la gente es importante y hay otras formas de resolver las cosas. Pero, ¿qué onda, Tilden ahí? ¿Cómo va, Tri? ¿Qué pasa, mago? ¿Cómo va eso? Bueno, por el momento este bicho, mira vos, había gancho. Había gancho. Había gancho. Dos opciones. Podemos tirar el rayo a la cara del rival. Encima gana tres vidas, es tremendo. O tenemos que matar el kaito, tal vez. Y apostar a robar la tierra. Puede ser, puede ser. Estoy medio sorprendido cómo el oponente con un solo remugal nos frenó un poco la cosa. Gancho carne, viejo querido, no más. No, vamos a bajarla ahí porque al final del día tenemos que robar la cuarta tierra para poder atacar y eventualmente esto lo usamos para descartar la quinta tierra en todo caso. No, acá no podemos ganar. Mirá vos, ¿eh? Bueno, o sea, tampoco que no espero que un gancho carne en una salida de bichitos, bichitos, bichitos. La cosa sería que si este bicho hubiera sido la 3-1 en lugar de la 1-3, ese partido lo perdimos un turno antes. O sea, la 3-1 la mata muy temprano. Pero tuvo el infernal grasp para matar el que entró 2-4, tremendo. Pero bueno, a ver, pará. Estamos jugando en contra de control. El sideboard en contra de control va a ser un poco más simple. Vamos a meterle todas las cartas de valor, absolutamente todas. Y vamos a sacar los snipers que no hacen nada en contra de control, como el mano a mano martillo que no es para este partido. Deberíamos sacar alguno de los drop 4s, tal vez. Estos bichos me gustan. La batería con el heal por ahí es un poco peor ahora. El busca tormentas también. Esto está bueno. Esto está bien también. El renegado tengo unas ganas de dejarlo. El tema es que lo esté haciendo un poco peor ahora, ¿no? Quizás no realmente. Vamos a probar una acá y vamos a jugar con 4 chandras. Creo que voy a sacar los raijus. Y poner otra de estas. Tenemos que sacarlo. Jugar con fuego. Las adversarias quedan porque tienen prisa para rejugar los raijus, que creo que ya es suficiente. Creo que una batería de estas podemos jugar igualmente. Algún raiju creo que también puede llegar a quedar. Alguna de estas también puede llegar a quedar. Y podríamos dejar igualmente poner una raid más también. El que pone esta jugando vampiros. Pero me parece que no. Esta carta no es para este partido igualmente. Voy a dejar las dos baterías. Y vamos a salir ahí a ver cómo va. ¿Qué onda Sundus ahí? ¿Cómo va, Twin? Castigo otra vez la joda en draft. ¿En draft jugaste 4 veces joda? ¿Qué onda Gambit ahí? ¿Cómo va? ¿Pero cómo drafteaste joda? ¿Armaste un mazo de 5 colores para castear ese bicho y lo casteaste? ¿Con 300.000 tierras? ¿Qué locura, hermano? Eventualmente le volveremos a dar alguna chance al formato de draft. Pero va a ser más adelante. Cuando ya otra gente haya jugado. Y nos diría, no, está bueno, no está bueno. Pero hay tanto para jugar en construido. Y con lo que vi ayer del formato de draft no me termina de cerrar. Dedicarle mucho tiempo. Bueno, carta clave en contra de control. Poseybor, 4 chandritas. El oponente no debería poder matar tan fácilmente. No va a tener un montón de removal para los bichos. Sus propios Plainwalker, gancho carne y todo. Chandrushkis. Toc, 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 toc. Más uno, 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 más uno. Está muy bien. Bambusters también. Hermosos bancos. Vamos a ofrecerle el trade primero al oponente antes de jugar la chandra que bloquea a 3-3. Así no hay nadie para meterle presión al Plainwalker. Y mandamos ahí. Me imagino que ya a esta altura estamos todos de acuerdo que las tierras básicas nuevas son una belleza. Compro 100%. Muy bonitos. 7-2 en sellado con Orsod. Mirá vos, Isilio como estuvo ahí. ¿Qué onda, profe? ¿Cómo va? Lo podremos, lo podremos probar. Saga de Kiki. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Podríamos mandarla a 4-4 y la otra a 2-2 para atacar acá. ¿Qué opinan? Creo que le voy a dar, ¿eh? Entonces agregamos un maná con Chandra. Jugamos esto por dos vidas. Mandamos un pinguito más. Y pegamos. Ya se va a dejar pegar. Vale. Va a dejar pegar mi oponente. Deje pegar. Esto queremos en contra de Control. Post-Igor. Si salimos a pegarle al oponente con los mismos bichitos sueltos nada más, no le vamos a ganar. No, el mazo del rival, Grixis Control, está armado pura y exclusivamente, sobre todo de Main Deck, para jugar en contra de mazos de bichos. Remuval, Remuval, la 3-3 que roba carta, Remuval, Gancho Carne. Entonces no le podemos salir a jugar. Tenemos que salir a jugar con estas cosas, ¿no? Porque nos va a matar todo. Nos va a seguir matando todo. ¿Qué pasa, Nacho, ahí? Sí, no es fácil. Te acepto que no es fácil. Para nada, hermano. Para nada, es verdad. Voy a intentar robar carta primero, tal vez. Con el Bambuster de este turno. En lugar de encontrar recursos con Chandra. Sí, me parece que voy a seguir sumando la Chandra con daños. Muy curioso, lo ponen de deja pegar. Está muy bien. Vamos a ver, así vamos a robar ahora. Si encontramos una tierra, es preferible bajar la tierra. Bueno, en realidad no. Tengo la Sibarita en la mano. Podría no bajar la tierra, ¿verdad? ¿Estás deteniendo el banco? Nada, pero está bien. Creo que la guardamos. Entonces, este partido queremos hacer. Posaybor. Obviamente, ahora la idea es que tenemos que terminar la partida. Pero tenemos todo lo que necesitamos para terminar la partida. O sea, un montón de gas para jugar. Grixis, si hay algo que no hace muy bien en general, es ganar vidas. La Grixis, por suerte, tiene el gancho carne ahora. Pero no es tan bueno ganando vidas el Grixis. Entonces, si lo metemos medio bajo, hay chances que mientras no aparezca un ganchito por ahí, le logremos cerrado. ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo va, Dren? Bueno, podemos empezar por acá primero, entonces. Lo tenemos ahí a tiro. Están buenas todas las tierras, ¿eh? Ok, acá son dos daños más. Son A3. Vamos a robar carta con el Bambuster primero. Para tener más info el turno. Ganamos O. A2. Y acá podría lutear la tierra primero. Por si encuentro otra tierra, si la bajo. O puedo pasar directamente. Creo que puedo pasar, tal vez. El tema de teniendo el Bambuster. Quizá quiero bajar la tierra. Bueno, vamos a pasar, tal vez. Lo que pasa es que realmente creo que no hay motivo para pasar. Atacar me parece que en este punto, en realidad debería atacar, realmente. Porque que lo ponen a bloquear con a uno de estos dos bichos está bien. Me parece... Perder la chandra me parece que es prácticamente imposible. En este punto. Ah, Dios. ¿Qué onda, Rodri? ¿Cómo va? Este juego se llama Magic Arena. Es la versión digital del clásico Magic, el juego de cartas coleccionables de toda la vida. Se puede descargar desde la página oficial de Magic Arena o puedes descargarlo desde el Epic Store. Es gratis para jugar. Es una versión de Magic Digital como nunca jamás existió en la vida. Se juega súper, pero súper bien. Creo que lo cerramos, ¿no? Tenemos dos danios. Acá tenemos la chandra en la mesa. Costó, pero... La chandra está ganando el partido. O sea, el oponente... Fíjense que todas las cosas que tiene no tuvo nada para resolver el placewalker. Lo tiene que atacar. ¿Qué puede hacer Grixis para quitarse encima del placewalker? Algunos removals puede ser que tenga. Pero fíjense este, este Ensign que tiene es tremendo. Esto es lo mismo que se jugaba. Esto es del estándar anterior, ¿no? Está actualizado con algunas cosas, con algunas tierras, con algún removal, pero es el mismo packaging del estándar anterior. Bueno, pero tenelo en cuenta, ¿eh? O sea, si venís de jugar Hearthstone, te vas a poner a jugar Magic Arena. Tené en cuenta... Lo único que tené en cuenta es que no vas a jugar Hearthstone nunca más después. Hearthstone es muy divertido, ¿eh? A mí me encanta también. Hace años que no juego, que me encantaba. Pero cuando empiezas a jugar al Magic va a haber cosas que te van a volar la cabeza. ¿Qué dicen? ¿Salvamos con ambos fichos acá? Es lo mismo, total. Te van a volar la cabeza. Ah, está por YouTube también, chicos. Pueden elegir cualquiera de las dos plataformas para ver el stream. Bueno, vamos al Game 3. Salvo que pase alguna locura ridícula acá, que no sé qué puede pasar, pero vamos al Game 3. Tibia. Ganamos con lo justo. Bueno. Vamos a hacer así. No le hemos... En realidad el strike el aparente sabe que lo jugábamos. Es lo mismo. Tenemos las tres cartas que hacemos. El tema es ahora que empieza el rival, ¿no? Ahora que empieza el rival el partido es tanto más complicado. Estoy pensando que capaz, tal vez, tenemos que jugar nosotros con algo más de rayos, con algo más de rayos, también. Hay un rayito más. Algún rayino más para poder manejar todas las dos doces, tres doces que han dando vueltas también. Las tres trece las podemos matar con los strikes. Vamos a ver. ¿Qué onda, Ulfra? ¿Cómo vas, te ves? Creo que así empieza a jugar a las magias. Y al mismo tiempo qué difícil es jugarlo. Y, Max, ¿viste? No es tan simple, pero eso en parte es por la complejidad del juego en sí también. Ni siquiera es tanto por el monorred. El juego, cuando uno juega el juego completo, cuando uno juega las partidas con Cyborg y todo, el juego se hace re loco, se hace re complejo todo de repente. Tenés mil opciones, mil cosas. Es por el magic en sí, ¿viste? Porque lo podés jugar en pelota automático. Podés. Podés serlo, pero, o sea, te vas a perder de un montón de cosas. Acá, lamentablemente, creo que hay que jugar los dos drop unos. Veo, lamentablemente, porque en teoría el próximo turno no vamos a estar usando bien el maná, pero me parece que es... Bueno, podemos usar las fichas de sangre también. Pero esta salida dentro de todo no está mal. Por suerte, tenemos el banco para re-filiar, pero el partido donde oro es muy complicado en contra de este más. ¿Qué onda? Aquí se la hay. ¿Cómo va, también? Ok. Casi que tenemos que tratar de filtrarle la mayor cantidad de daños posibles para tratar de cerrar con algún que otro rayo después. Este hecho, podría haber salido en este partido. la verdad, este bicho depende de que otras criaturas sobrevivan también. Es un poco peor. Pos-Cybor. Estoy muy tentado realmente a ofrecer el trade en lugar de jugar la descarga de rayos. Porque si me matan la 2-2, no, no quiero haber gastado el turno en tirar un rayo acá. No quiero bajar otras cosas. Pero ofrecer el trade igualmente creo que lo tengo que hacer. Y estoy para bajar el banco y pasar, ¿eh? En lugar del renegado. El renegado no muere en contra de este removal. Se lo prende a su inferno al graspo o alguna cosa si no es tan grave tampoco. Ah, qué boludo. Tenía el trigger de esto. Menos mal que lo jugué. 2-4 es excelente. O sea, fíjense que obviamente que si jugáramos una criatura que pega más, si logramos pegar está genial, ¿no? Si tengo la 3-1 entre 4-2 está buenísima. Pero es 4-2. Moriría en contra de esto. Moriría en contra de un gancho carne de 2. Moriría en contra del propio vampiro también. 2-4 es un hincha pelota acá. Y si logra pegar 4 en algún momento 4-4 se hace compro. No, Diego, está espectacular. ¿Qué onda Grey ahí? El formato de draft. El formato de draft te referís a este draft o te referís a draft en general? Con kicker. te referís a este. Sí, sí, sí. O sea, ayer estuvimos hablando un poco. A mí me da la sensación de que no está tan bueno realmente. este. ¿Saben qué? No voy a sacar esta tierra todavía. Tengo usos para esta tierra todavía. No, tengo que hacer lighting strike y banco. Acá. Spelper's no. No. ¿Tiene el removal de un mana negro? Está, el removal de un mana negro acepto. Todo bien, esa carta nos va a doler. Vamos agro. Gastar un lighting strike en un bicho del oponente que ya robó una carta es el problema, ¿no? El bambúster también ayuda con el renegado. En Play Store no lo encuentro. Giselle, lo tenés que poder encontrar. Ah, esa pelota. Está en el Epic Store si no, en la compu. Pero si no, metete en la página oficial de Magic directamente. Sí, qué onda fera y cómo va, no lo veo bueno este formato para draftear tampoco. Hay que matar la Liliana acá o dejamos que nos descarte el último Rayino. ¿Qué tiene el Vallo de dos? ¿Tiene otra de estas en la mano? ¿Tiene que matar la Liliana acá? Es un hincha pelota. Tiene que matar la Liliana acá. Son cuatro daños, pero pierde un Rayino acá. Y si me juega otra Liliana después. No me gustó ese ataque, la verdad. da miedo al que me hizo que todavía no salieron las cartas nuevas de alguien. O sea, acuérdense que en un tener pegado lo ponen. Sí. Ahora igualmente hace menos dos, tengo que tirarle el rasgo, ¿no? Pero acá es donde nos está faltando una de las chandras también. La chanda estamos cagando de risa en el partido. A ver, vamos a robar primero. Y eso que no salieron las cartas de alguien y de este Zed todavía. A ver si encontramos otra cosa para matar la Liliana. Un Kumano o alguna cosa así. Tal vez. si ahorita no hacía daño. Estoy pensando capaz en dejar que el oponente active el playbook en un turno más y después si la matamos. Así puedo guardar la tierra, bajar el bicho y a donde nos estamos quedando sin gas. Ya, ¿no? Necesitamos encontrar algo más para poder atacar porque el mazo del oponente el próximo turno sigue robando cartas. 12 daños es un montón. La descarto la tierra y después tengo el jugar con fuego. Menos mal que tenemos estas cartas. No piensen que si no tenemos estas cosas a este tipo de mazos es muy difícil jugarle el partido con Monored. Es como que podemos apostar a curvear y ganar rápido pero con un par de miren la cantidad de removal de un mana que hay en el formato ahora, ¿no? ¿Qué onda mano ahí? ¿Cómo va? La cantidad de removal de un mana que tiene el oponente pirote, destrizar, sobretensión. ¿Cómo le ganas el partido rápido a un mazo control de estos? Está muy controlado el agro. Muy controlado. ¡Uy, qué año! Esto hacía daño a placewalkers también, ¿no? Sí. Ok. Vamos a ver si el oponente quiere gastar un removal en la cibarita para prevenir un daño a la Liliana. Lo dudo mucho. Nice. Nosotros la finiciamos con la Chandra. ¡Uy, qué buena que es la Chandra en contra de Liliana! ¡Qué belleza! Chicos, Chandra en contra de Lily. ¡Excelente! ¡Veá! Tomá, salí. Sí, Juan, la verdad que podría estar en consola, ¿eh? Ya a esta altura. ¡Qué locura la Chandra en contra de la Lily! ¡Salí de acá! Le dijo. ¡Dejá de robar! ¡No! Le tira dos daños y endereza y lo mata con la 3-2. ¡Vos ve de tanto removal de un maná al oponente! ¡No sé! ¡Cansa! 1, 2, 3, 4... Bueno. Hizo lo que tenía que hacer la Chandra, no me quejo. No me quejo, pero en absoluto. De hecho, fíjense el tiempo que está teniendo que perder el oponente para sacar el placewalker. Nos está dando una ventana para matarlo. O sea, si no tiene Torremuva acá atrás y robamos la quinta tierra, ganamos prácticamente ya. ¿Qué onda, DIY? ¿Cómo va? ¿Un modo de tierra por default? Se puede, ¿verdad? No, es para allá lo vas a ver ahora. Ni siquiera en dos semanas, tilten. Ni siquiera en dos semanas. Le mandamos bomba, yo le mando, pero ¿qué va a tener otro de uno? Dale. Tenemos un strike en el cementerio, o sea, esto es un 7 daños en total. pero tiene Torremuva lo prende. Tiene Torremuva. Bueno, le pegamos con el bambúster igual, ¿eh? O sea, fíjense qué clave es jugar estas cartas de Cyborg para poder ganar estos partidos. Si nosotros, si nosotros salimos a jugar el partido normal de main de que este partido no lo ganamos de ninguna manera. Todas las herramientas que tenía el rival, pin, te mato, te mato, uno, pin, 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 pues ahí volvemos a salir rápido si sabemos que el oponente no va a estar jugando ahí a querer defenderse pero ahí, si no hay chance bueno me he ido sorprendido con la cantidad de tierras pero bueno, con la cibarita podemos arreglar un poco entonces esta versión trata de jugar de main de con mano de martillo por eso es que estamos jugando aparte la 1-3, forzando un poquito la 1-3, porque quería jugar un poco con mano de martillo, ahí está ahí está de hecho, ¿cómo jugamos esto acá? con mano 100% pero, lo único que me tiene un poco preocupado, por así decirlo para estar jugando mazos agro en este momento, es que hay mucha gente jugando negro mucha gente jugando mazos negros mazos con Liliana y con Remugual Llego el Dread y no son buenos matchups para los mazos agro son medio son medio difíciles esos partidos estoy pensando tal vez en filtrar 3 daños acá, no es joda estoy pensando en filtrar 3 daños e intentar correr carrera no es joda si no la otra opción es jugar el 2-2 juega por el aire primero o mandar el renegado 2-4 para bloquear sí creo que está bien ¿saben cuál es el problema con esta jugada? Liliana Liliana hace que estas salidas de bichos cuando el oponente comienza si comenzamos nosotros no pasa nada pero si comienza el mazo y tiene Liliana en turno 3 ahí te rompe la gola este mazo la puede matar después pero hacer 1-2-3 con Lili es brutal si empezamos nosotros no es tan grave el oponente hace 1-2 nosotros ya tenemos esto en el campo enderezo en el 3 le pego una trompada tremenda bajo un bichito 1-1 por eso pensé al principio tal vez en realidad en lugar de jugar el Koeman por ahí esperas un rato para jugar el Koeman lo juegas en turno 3 por ejemplo porque no sé qué significa esto pero voy a bloquear porque quizás ahora en contra de los mazos negros el Koeman hay que guardarlo tal vez qué mal ataque saben lo que estaba queriendo hacer el oponente ahí bastante evidente lo que estaba queriendo hacer el rival tiene en la mano el remueval de un mana negro y crezco que por hacerle 3 daños al renegado lo podía matar veamos y no y no funciona así obviamente pero si el oponente tiene ese remueval en la mano no le vamos a dar el gusto por ahora o sea que se haya puesto el Koeman nada más y obviamente esto no lo puede matar porque es 2-4 vamos claro lo que estaba pensando Ale es que tal vez en contra de los mazos negros si el oponente sale pantano algo quizás es mejor en lugar de jugar el Koeman en turno 1 guardarlo para después y haber jugado a la Sibarita por ejemplo porque la Sibarita te me protege el drop 2 de la Liliana que si hago Koeman turno 1 esto turno 2 me lo mata y esto me protege del menos 2 de Liliana y al mismo tiempo esto después le hace un daño a la Liliana y me la saco de encima pasa que es tan poco intuitivo pensar de jugar guardarse el Koeman para más tarde una carta que siempre la juegas en turno 1 pero puede ser ¿qué pasa Elizabeth? ¿cómo va? ¿qué onda Lobo? ¿cómo va eso? ¿tú bien? el mazo de las arañas de 5 colores lo jugamos un poco y lo vamos a jugar de nuevo lo vamos a jugar ese es para Best of One no creo que sea para mejor de 3 pero lo podemos lo vamos a probar ese va a salir en el video así que bueno ¿cuánto le pegamos al oponente acá? seré curioso entonces no dejo bloquear la 2-1 mando la mano de Martizo al busca tormentas y le pego la piña del siglo acá ¿no? o le tengo que usar el jugar con fuego tengo unas ganas de usar la mano de Martizo para pegar infinito mil tienen esto hago mano de Martizo al busca tormentas no que boludo era en el Sibari no está bien no está bien es lo mismo no bloquea la 2-1 y le doy más uno de ataque al Sibariño y le mando ahí y el regalo 2 mana 4-4 2 mana 4-4 esta no bloquea y lo pone de bien de tradear con el ahí está Skrug el rival ¿no? pero y ahora el removal de 1 ya no sirve más tiene que hacer el removal de 4 daños ese sí sirve esa jode pero llega tarde es verdad le viste al final del día es muy difícil jugar alrededor de todo ahí porque que el bicho entre 2-4 es muy bueno entra protegido directamente del removal es genial sí señor es como que es difícil a veces elegir poder jugar alrededor de todo bueno acá poco afortunados que lo poniendo hizo una muy mala jugada al principio entonces el mazo del rival es un poco más agro me parece ¿no? de todas maneras donde draw la mano de martillo es medio jodida de usar y quizás por eso hay que sacar este bicho vamos a poner esto me parece que los abrates tienen que entrar este chango también podríamos poner las chandras tal vez no en contra de mazos con Liliana creo que tenemos que poner las chandras lo que no sé si es para jugar el destruye bancos igualmente acá porque no es control el mazo del rival no es más creo que las baterías pueden salir también es más como sacrifice ¿no? este coso puede llegar a jugar también el partido quizás metemos todos los drop 4 y remove al igual como jugamos ¿no? puede ser que lleguemos a castear esto capaz este bicho me gusta un poco menos también cuando no tenemos las manos pero podemos probar jugarlo igual a ver vamos a ir ahí es más más sacrifice el mazo del oponente más bichero ¿cómo va? ¿tú bien? es más bichero no es tan como el anterior juega dos colores bicho de un maná bicho de dos maná Liliana en este partido lo que pasó el oponente es que pegó con la 3-2 y nosotros bloqueamos con la 2-4 y el oponente todavía piensa en que el removal de un maná negro funciona con las criaturas dañadas acuérdense que no funciona así si yo tengo una 2-4 que tiene tres daños encima el removal de un maná negro no la mata porque la criatura sigue siendo 2-4 es 2-4 con tres daños encima no tentaba quedarme por el simple hecho de que no no perdimos Landrop si tenemos gas para jugar después si lo ponen no sé cuánto necesito defenderme al principio voy a quedar creo que con esta mano cualquier robo para jugar algo en el medio está bien teniendo ya las 4 tierras para jugar los drop 4 acuérdense que tenemos 20 montañas nada más está bien creo que no es tan grave vamos a llegar a vamos a llegar a bancar ahí en el próximo turno juega esto como 1-1 para bloquear simplemente lo mata todo bien oh re agar hermano mira vos mira vos bueno vamos a ir lo digo quizás el oponente realmente no tiene no tiene tantos bichos de un maná igual para salir pegando por ahí arranca más en turno 2 y el partido se puede llegar a estirar esto está muy bueno si lo ponen empieza a robar cartas y ahora jugar esto en contra de Lili por ejemplo a Jaya puede llegar a estar bueno también pero nos van a castigar acá este bicho se va a morir quizás no van a levantar 3-3 oh re contra agro era al final mira vos si tiene el removal negro no se muere si tiene el removal rojo si se muere no tiene ningún removal no se muere tampoco el tema la 3-2 la tengo que dejar pegar no puedo tradear acá este es el tema fíjense como ya si todo el mundo va a jugar masos negros con Liliana cambia totalmente la forma en la que hay que armar los decks totalmente pues ya estas salidas son mucho peores mucho peores tener 4 chandras me parece fundamental fundamental pero dejar que el oponente nos mate un drop 3 con el menos 2 de Lili no está bien es como que no creo que no voy a atacar la Liliana creo que es mejor hacer Jaya más 1 este turno tal vez no tal vez jugarla 4-4 pero me preocupa obviamente un removal atrás pero si hacemos la 4-4 y metemos Jaya después para matar un bicho es mejor también porque esto se va a 5 también podría atacar pero me va a ignorar el ataque no voy a atacar no voy a atacar estoy pensando si quiero realmente dejar que el oponente me mate esto gratis o si mando el playbooker acá porque el playbooker ya pone una ficha que me defiende la 4-4 frena todos los ataques vamos a ir así a ver que pasa Takenuma me parece un poco picante usar acá todavía me parece porque es como que la Takenuma la puedo usar para bloquear ponerle con sorpresa pero igualmente sigo atrás en la mesa Daza es como que paso con esto bloqueo y enderezo y estoy en el mismo problema que antes el oponente sigue teniendo bichos y esto vuelve con prisa es como que necesito hacer alguna jugada a ver si logro tratar de ponerme arriba me parece ¿no? y pero ¿qué bloqueo haces? o sea imaginate que paso con Takenuma y el oponente me mata la 2-2 y me pega todo bloquear esto y esto ponerle me pegan 3 pero sigo teniendo la Liliana en 2 este bicho acá el otro que me juega atrás me parece que es mejor poner este bicho que si el oponente no lo puede matar no me puede pegar acá directamente bueno y ahora tenemos entonces podríamos intentar atacar Haya dispara un daño Haya puede costar 3 pero no voy a pagar vidas acá obviamente y esto te daña primero entonces podríamos mandar un pinguito atacar acá poner una ficha o ahora podríamos pasar con Socken San ahora que estamos metiendo presión con la 4-4 también déjenme leer esto elige una criatura objetivo con turno oponente siempre que ataques este turno ahorita una cantidad de daño y esa criatura igual a cantidad de criaturas atacantes está bien medio pelo medio pelo lo voy a tener que pasar con Socken San ahora sí no y por ahí ahora sí hace menos 2 el oponente qué onda Artu qué onda Emma cómo va qué pasa Huawei ahí ya con la mitad es un montón qué locura esto es una locura esto sí es una locura esto es tristísimo realmente lo que está pasando cada jugador descarta hizo wow cada jugador descarta tiene lo oponente tú la jodes que necesito sacarme encima la ley y lintería también yo podría tradiarle toda la mesa y hacer y sumar pero pierdo la jaya atrás justamente por eso es que no quería tradiar con Takenuma vamos a jugarlo así miren este no es un mal robo este no es un mal robo porque de esta forma en teoría puedo atacar la 3-2 haciendo menos 2 con jaya y bajar esto para defenderla de última va justo para defender y solamente la quiere matar tiene que traer esto y pegarla con las dos cosas y si no puedo bloquear uno de los bichos e irme a una vida y enderezar con el Planeswalker ¿verdad? gracias a este top deck creo que lo voy a hacer así entonces porque para matar la jaya tiene que pegarle con los dos y aparte si me pega a mí de última me voy a uno champion me voy a uno no es tan grave quiero creer que no es tan grave va a jugar así varitas el oponente por ahí es medio grave y si le pega y si le pega con los dos al Planeswalker o sea dejo pegar y tenemos una ventana para dar vuelta a la mesa empezar a jugar desde arriba picante las tierras están muy bonitas muy bonitas hacemos así de última pasa que esto es como que el oponente no está obligado a traer el no está obligado a traer el bicho del cementerio para atacarme medio tentado bloquear con una 1 a 1 y tirar esto atrás pasa que si me pega tengo que bloquear con la 1 a 1 y si dejo la 2 a 2 también podría dejar las 2 a 1 a 1 de última ok y puso en puesto número 2 a Jaya en serio en top 10 salva pero que para construido interesante ¿cuál era el argumento? de Jaya como top 2 para construido está hablando de estándar o está hablando de cualquier otro formato interesa si tenés ahí para contarnos sabes que no compro mucho en el shop tampoco no, la verdad que no cuando es innecesario no lo perdón este turno fue una de contras para morirse exilia verdad hermoso a cual yo tengo un daño a cada criatura que no se hace falta con toda la oponente que te lleváramos tuc tuc y dos ganitos el rival fuera fuera y ahora robamos chandra y ganamos para viejo que boludo encima lo podría haber hecho final del turno o sea soy un piscuy bárbaro ninguna necesidad de hacerlo antes de los daños ¿no? para qué para tener que topdickar esto después tremendo para tener que topdickar esto después es por eso Kiki decido no es interesante porque la verdad que es una carta que en ningún momento conseguí ponerla como top top para jugar en construido es un gran naipe obviamente pero me suena que que año me suena a carta de cyborg en estándar la verdad me da cosa hablar de una carta que creo que va a ser cyborg más que nada y que hace deja pegar ah que le parió deje pegar buen hombre claro tengo una carta nada más muy bien la calentura ¿no? porque la verdad que pero jugamos muy pocas montañas tenemos muchas chances de encontrar hechizos atrás ahí ping ping todo el mundo jugaría el mismo más eso es lo que pasa en un meta game donde hay un mazo que tiene las cartas correctas para todos los partidos pero todo el mundo juega lo mismo tengo dos turnos para encontrar un bicho ¿me acompañan? tenemos muy pocas tierras en este me acompañan si no viene el bicho no es tan grave tampoco mientras no sean todas tierras acá 4-4 prisa amenaza que hace un daño al oponente hey germán eso está bien pero ya he notado germán no es la primera vez que estás muy concentrado en pensar en singleton de algo no es la primera vez que te leo ¿qué tal una copia de esto? ¿qué tal una copia de eso? el singleton de algo tipo vos pones una copia de algo sí está bien te va a ayudar en algún partido te puede ayudar a jugar pero no es que un singleton te va a cambiar el mazo si vos en las 75 cartas pones una copia de algo va a jugar el partido o sea va a haber un partido donde lo vas a robar y va a estar bueno pero ni siquiera es algo como para no te puedo responder otra cosa que sí está bien un singleton de eso te puede ayudar acá quizá deberíamos pasar para defenderla a Chandra no estoy seguro tal vez le mando bomba le mando bomba con con el cubano y esto lo dejo porque se lo pone y me mata este bicho y le pega 3 a Chandra todo bien y si lo queda acá se exilia o sea un singleton de algo te puede servir está bueno te sirve sí ni siquiera tan bueno tampoco no te lo pueden matar pero lo que voy es que nunca te va a responder otra cosa que puede ser está bien porque no es un cambio como estructural en el mazo estás poniendo una copia de algo nada más no puedes lanzarla a este turno como que no vas nunca te puedo decir que esté mal tampoco es otra tierra a la miércoles mamá bueno por lo menos tenemos la Chandra en el campo como si fuera un partido de saiba yo me decía ¿cómo va? ¿te ven? tremendo sí señor puro mazo negro de removal por el momento tengo una duda ¿calificarías al juego de pay to win? jamás todo lo contrario el Magic es cero pay to win es pay to play siempre decimos lo mismo hay que pagar para jugar no para no para que ni siquiera o sea en la arena puedes ir consiguiendo las cartas ir consiguiendo las cartas de a poco y no es necesario pero si uno quiere tener los mazos completos armados desde el principio se paga para hacer así miren se paga para jugar directamente no digamos no es un juego en el cual el que tiene más dinero tiene alguna carta muy fuerte el que no tiene dinero juega con cartas débiles a veces pero no es que alguien que tiene mucho dinero puede comprar un Charizard legendario que les gana a todos no existe se juega todos juegan con todas las cartas que hay si y el que no tiene todas uh hablando de buenas cartas che que manera de robar tierra con esta baraja por el amor de Dios miren esto miren si hay algo importante en contra de monorred un bicho con un culo gigante bueno era el ulti de Chandra chicos exceda 5 más cartas de golpe a poner el chizo rojo de entre ellas este turno un chizo rojo también así que un punto de daño también o sea tenemos que tratar entonces el plan B ahora es tratar de defender la Chandra pero me cago en la tratemos de proteger la Chandra y hacer el ulti de Chandra a ver si podemos ganar así porque la llegó el dragon el monorred olvídense de matarla quizá debería haber puesto alguno de los instantáneos no no que crueldad extrema crueldad en la vida de ese ser uno le pone tanto huevo a las cosas miraba quizá debería haber puesto los instantáneos que hacen 5 daños pero esta carta no es imbatible si Chandra sobrevivía ganamos este turno ganamos hacemos el ulti Chandra ganamos pero debería haber puesto alguno de los instantáneos que hacen 5 daños tal vez es 3 manás 5 daños para matar esa carta porque no podemos pasar por ahí arriba llegó el drag es el asesino el asesino de monorred de hecho salvo con esto tal vez podemos llegar a pasar que crueldad porque aparte tengo que poner las chándalas tengo que poner todo esto igual porque el más sobreponente es puro removal esto entra esto entra el encantamiento este también esto tiene que salir este bicho tiene que salir creo que los conejos salen también un par de copias de esto este bicho tampoco me gusta tanto como nos quedamos entonces este changuito puede estar bueno alguna copia de estos bichos igualmente suelta está bien pero no quiero robar múltiples estaba jugando Grixis el oponente no, no no es Grixis voy a poner un par así me pasa que estoy sacando los conejos esto, no este bicho ya se hace un poco peor pero con que sea 3-3 en el partido está está bien qué onda Cody cómo va está después de saber jugar no, ni hablar por eso mira, Ethan por ejemplo grindió el juego podés jugar gratis mientras no estés súper apurado por tener los mejores mazos al principio día 1 o sea, no no es necesario que tengas que poner dinero realmente es más o sea ni siquiera es necesario siempre jugar con las últimas cartas o sea si vos tenés un mazo armado con cartas que salieron hace 3 meses a veces hasta 6 meses atrás es muy para el que lo puedas jugar igual no en todos los formatos hay muchos formatos diferentes ¿no? pero pero muchas veces ni siquiera es necesario tener lo último que quieras tener lo último otra cosa ¿no? pero ¿qué tal? no muere con el de 2 daños no muere con el 1 mana negro va a tener que esperar para matar al Kumano después mira 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 ahí me alegro me alegro de leer eso o sea no me alegro de que el formato sea medio plano pero me alegro de que le hayas notado como por ahí no estaba tan loco ¿no? tiene pinta de que hay que bajar dichitos y pegar ahí y eso es todo bajar la tierra próximo turno si robamos tierra genial si no genial también robaremos algo para jugar que sea bueno algún rayo o la tierra cualquiera de las dos cosas compro nice sabe que me preocupa ir con el menos 2 igualmente acá tenemos que pegar y jugar la high atrás ¿no? porque algún removal más de un mana puede llegar a tener el oponente tiene mil removal de un mana algún removal de un mana de hecho fíjense lo fácil que es frenar los ataques chicos lo fácil que es frenar los ataques en contra de agro tan simple un mana ping un mana ping un mana ping o sea si no tenemos estas cartas de cyborg agro así es imposible jugar azorio flyers ragdo no está mal o sea azorio es tipo muros muros y voladoras clásico como si jugaras un coreceta al final tengo tentado jugar la guerra sin bajar la tierra matarle quizá podría guardar esto para cuando el kiki se transforme capaz porque de última puedo hacer esto matarle la ficha al oponente y después tipo no bajar la tierra para descartar creo que lo voy a hacer de repente va a bloquear pero no importa pegamos primero puede tener otro removal de uno o puede ser la ficha pero creo que voy a arrancar por la primera parte son dos daños al rival también nada más y pasamos buena la animación de la ficha del monje este no genial dejo la tierra para descartarla con la parte de la saga después y esto el último es siempre que lanza un inciso con juro rojo copia las dos veces ok no creo que lleguemos a eso jamás porque incluso si llegamos tenemos que tener algún instantáneo rojo en la mano para copiar porque si no no va a servir de nada ok descartó un montón de cosas esto no es un problema tampoco hay algún ejemplo hay algún ejemplo más claro de hay ciertas cartas que no dejan jugar alguna pero esto es el ejemplo más claro como miren esto miren el partido que estábamos jugando ¿ustedes vieron lo que acaba de pasar? el oponente con una carta me arruinó una mesa que es imposible de defender esta carta juega sola al partido estas cartas o sea hay demasiado hate en contra de masos de bichos que quieren meter presión que quieren miren lo que acaba de pasar el oponente me destruyó dos permanentes de cuatro maná con una carta sumando a una ficha que había en el medio ¿o puedo creer realmente? ¿qué dicen? ¿choco el rayo en contra de todo esto y uso el rayo atrás para defenderlo? ¿o guardo el rayo para la cara directamente? creo que lo voy a explotar ¿va a champear? mmm interesante de repente champea entonces creo que le va a matar el kikishiki en lugar de hacer es muy tentador hacer los daños a la cara igual ¿no? mmm o sea tengo que encontrar otro rush nada más y ganamos entonces ya le dijo jugar con esto al rival tal vez puede ser terrible o sea ahí no robó porque teníamos una ficha también me sacrificó la ficha el enganamiento y el planeswalker pero de locos ¿vieron que hablamos también? que yo les decía que por más que mazos tipo monoblack control pierdan muchas cartas se van a jugar igual porque esta carta juega sola al partido esto significa esto significa que la única forma correcta de sidewardearle a los mazos tipo a los mazos negro control es con los ambusters la chandra es espectacular pero si lo ponente me va a matar la chandra con esto también es como creo que ya a esta altura del partido voy a dejar esto suceder voy a buscar los últimos daños y dejar que el oponente haga lo que tenga que hacer con esto pues si me tiro a matarle los bichos y me matan el rayo y todo y después robo otro rayo digo terminamos gastando mal las cartas al pedo así que tratemos de cerrar la partida tenemos un montón de cosas que hacen daños un montón realmente hola que tal hola que tal como andas ganar este partido igualmente es increíble ya el oponente me rompió todo pero la fuerza del reach de monorred de que si te dejó medio matado ahí te hace y te termina la partida igual terrible como nos acomodamos en contra de semejante poder tengo que sacar estas cartas sueltas que tengo acá no tengo que buscar la forma de jugarlas igual porque son mejores que el bichos igualmente pero puede muchas criaturas y remove el de un maná barato te hace pim 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 pam 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 este bicho en contra del removal de un maná negro es injugable te maten un drop 3 gratis con un maná es una locura tal vez queremos más rayos de que hacen 2 daños para matar las 3 doces puede ser les digo la verdad creo que hay que jugar con 4 gopias de esto tal vez no vamos ahí está difícil el matchup no es bueno para agro ya de entrada con el oponente que sale comenzando es como imagínate la partida que hace removal removal liliana o removal removal saga de kiki pim pum 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 ya el agro no está esta mano está genial veamos que si esta mano no puede ganar el partido ninguna mano puede un iluminar el escenario por eso lo estamos obviamente lo estamos tratando de sacar desde otro lado con la chandra con los bancos acá vamos a jugar obviamente como corresponde o sea esta mano es genial porque tenemos chandra con virote en turno 3 también promo 4 por 5 hermoso no 4 por 5 no al revés gola 5 por 4 si te llevaste 4 y pagaste 5 estamos en problemas bueno entonces acá hacemos chandra pinguito y pasamos mejor salida no vamos a pedir me parece este bicho es un problemón y no sé cómo vamos a sacarnos lo de encima pero por lo menos tengo la 2-4 para bloquear por ahora puedo doble bloquear también en teoría ¿no? pasa que si lo ponen me mata la 2-4 me mata todo removal antes de los bloqueos o sea me va a matar los dos bichos acá ¿por qué no me deja bloquear primero los 40 no entiendo es de miedo que champee que bien imagínese si te hubiera sido el otro bicho ¿no? no lo hubiera podido lo hubiera matado antes de atacar y todo y estamos al orden estoy pensando que en lugar de hacerle un daño al oponente creo que voy a tratar de buscar un permanente de un maná o sea si encontramos otro de estos la sibarita podemos castearla ahora o sea es un daño en contra de la chance de pegar una garta para jugar gratis con el profanador y la verdad que como está el partido tal vez sea mejor pasa que son 5 cartas en 49 los conejos los saqué no es matemáticamente idiota voy a ser así ese es un daño pasa que el daño tampoco es muy relevante acá pero en fin no me mates este bicho por favor te lo he pedido si el turno anterior el oponente no tenía removal para matar esto antes de pegar ahora no puede matar esto tal vez que tenga Liliana y me pongo a llorar si tal cual y acá está bárbara es una carta genial o sea si no tuviéramos esto este partido ni lo estamos jugando como le ganamos a esta cosa no encima no puedo jugar el banco con la chanda de aquí mala leche qué sale qué salado hermano bueno creo que lo estamos dando todo por el momento no no pero se dan cuenta lo que es esto no esta esta es una alarma para entender ok lo que estoy si no estuviera testeando este mazo para intentar competir para intentar ganar esto es una alarma ding ding no lo que estamos jugando es injugable si queremos ganar un torneo si queremos sentarnos a ganar injugable entonces estamos jugando un mazo que en este momento lo tenemos que estar jugando porque hay una carta que nos gana el partido automáticamente es lejos acá es el punto en el que uno se enoja porque dice no puede ser pero mira lo que pasa acá o tranquilo dice ah no 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 está bien entonces eso significa que el mazo que estoy jugando es injugable estoy tratando de hacer fuerza con una baraja que no tengo que jugar porque la gente me hace y